Hola, muy buenas a todos, me llamo Javier Gotor y hoy os voy a hablar del producto marginal. El producto marginal es la variación del producto total incrementando en una unidad el factor variable. En un ejemplo, no es una empresa, unos trabajadores contratados y un producto que van a ser las mesas fabricadas en un día. Este producto marginal va a ser la variación de las mesas fabricadas incrementando en una unidad los trabajadores contratados. En un ejemplo, si yo tengo 3 trabajadores contratados, voy a tener, apoyándome en la tabla de la gráfica, si yo tengo 3 trabajadores contratados que van a ser mi factor variable, voy a tener 39 mesas fabricadas en un día. Bueno, si yo incremento una unidad, este factor variable, contrato un trabajador más, voy a ver que se va a incrementar el número de mesas fabricadas. De 39 a 52. Esta variación en el producto total es lo que se va a denominar producto marginal. En este caso, la diferencia entre 52 y 39 van a ser 13. Estos 13 van a ser el producto marginal. Va a llegar un momento en el cual nosotros, por mucho que incrementemos el número de trabajadores, por mucho que aumentemos el factor variable, no vamos a incrementar el número de mesas. Va a llegar un momento en el cual, por mucho que nos vayamos a la derecha de esta gráfica, la función va a disminuir. Vamos a llegar entonces a un punto en el cual tenemos un máximo de mesas fabricadas por los trabajadores contratados, que va a ser el máximo técnico. A partir de ese punto, por mucho que contratemos más trabajadores, no van a conseguir una mayor fabricación de mesas. ¿Por qué? Porque vamos a tener en una fábrica un espacio delimitado, por mucho que contratemos más trabajadores, va a llegar un momento en el que se van a estorbar y no van a conseguir el objetivo que va a ser la mayor fabricación de mesas. ¿Vale? Esto se ve en la tabla, claramente, a partir del 7, que es cuando, de los 7 trabajadores, que es cuando nosotros tenemos el máximo técnico, que va a ser con una producción de 70 mesas al día. Entonces, nosotros, cuando pasamos a tener 8 trabajadores, vamos a ver que estos 8 trabajadores van a fabricar 64 mesas, menos que lo que fabricaban los 7 trabajadores, que fabricaban 70. Como veíamos que el producto marginal era la variación del producto total, incrementando en una unidad el factor variable, al incrementar en una unidad el factor variable va a disminuir el producto total. Entonces, este producto marginal nos va a dar un valor negativo. ¿Vale? Aunque incrementemos más y más el número de trabajadores, ese número va a ser cada vez mayor y nunca ese producto total va a volver a aumentar. Vais siempre, recreciendo.